Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gloria y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy venimos con un nuevo tutorial de esos que nos gustan para hacer historias bonitas y hacer cosas chéveres y sobre todo cosas que están de moda y que ustedes ven en muchísimas historias de otras personas, de personas famosas, de amigos y ustedes no saben cómo hacer y me mandan mensajitos y me dicen ¡Glory, help, ayúdanos por favor! Y yo por supuesto lo hago de ustedes. Les voy a enseñar a hacer este tipo de historias que están viendo por aquí que son este trend de Spotify que está muy de moda donde se pone una canción que parece que fuera una portada de Spotify, pero en realidad aunque sí está sonando la canción, la foto de portada que sale no es del artista sino una foto tuya y la verdad es que muchas personas me han escrito que tienen problemas para hacerla sin Android. Entonces yo les voy a explicar muy bien cómo hacerlo tanto para Android como para iPhone, los problemas comunes que se presentan cuando van a intentar hacer este trend en Android y como algunas de las herramientas de Stories no funcionan igual en los dos sistemas operativos, pues digamos que les voy a dar unos truquitos muy sencillos, pero que les voy a permitir hacer estas historias creativas súper chéveres y no quedarse atrás de absolutamente nadie. Bueno, y lo primero que vamos a tener que hacer es por supuesto entrar a nuestro Instagram y dirigirlos a la parte de Stories y subir una foto nuestra, ¿vale? Casi siempre estas Stories tienen una foto de fondo que es con fondo transparente, así que aquí ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran, ya sea una foto de ustedes, la misma foto que va de chiquitica en el de Spotify o pueden poner una foto bajada de Pinterest que se vea bien bonita o pueden utilizar algún fondo, lo que ustedes quieran, pero lo importante es que detrás se vea como un fondo transparente para que quede tal cual como el trend. En este caso yo voy a subir esta foto y como la ven que está así cuadrada, pues la voy a hacer grande y hasta este punto funciona exactamente igual tanto en Android como en iPhone. Este tipo, estas dos cosas las van a poder hacer igualito. Ahorita vamos a poner este fondo con transparencia, o sea, le vamos a poner una transparencia a esta fotografía y aquí, como ya muchísimos sabrán, la forma más fácil de poner transparencias es utilizando la curvita o el pincel con el cual podemos hacer cualquier dibujo a mano alzada en Stories, pero vamos a utilizar el pincel que está de número 3, que es el que sale como un resaltador, el que está al lado de la flechita y aquí vamos a elegir el color negro, ¿vale? Y una vez ya tengamos ese color negro, lo vamos a dejar sostenido con nuestro dedo, ya muchos sabrán esto y como ven ya queda la transparencia generada, que es básicamente como opalizado el fondo. Para las personas que no les funcione este truco, otra opción que también puede funcionar es hacer la parte como si fueran a escribir, ¿vale? Pero nos vamos a ir a la segunda letra, ¿vale? A la segunda letra que nos aparece, que son como dos A mayúsculas y allí vamos a hacer un punto y vamos a hundirle la parte de fondo y como ustedes pueden ver, la parte de fondo tiene transparencia. Entonces a las personas que no tengan este chulito, que es bastante raro porque en realidad la mayoría lo tiene, pero lo digo porque en muchos casos me han dicho que no lo tienen, pues simplemente le damos a listo y hacemos grande, grande, grande esta figura ocultando el punto para que no se vea y ya tendríamos también opalizado el fondo, que también se ve muy bonito y creo que queda bien. Una vez ya tenemos esto, entonces nos vamos a ir a la parte de los GIFs, como ven hasta ahora todo es igualito en iPhone que en Android y en GIF le vamos a poner Spotify. Y vamos a buscar el GIF de Spotify, que en este caso es este que nos aparece aquí y lo vamos a poner como en el mediecito, ¿vale? Una vez que ya lo tengamos hecho, ahorita nos vamos a ir a la parte de música y en la parte de música, pues vamos a escoger la canción que queremos poner de fondo, la que sea la banda sonora de esa historia y la vamos a buscar y ya les muestro cómo la vamos a poner. Una vez ya hemos elegido la canción que queremos poner, vamos a elegir la última opción de todas las que nos aparece de la historia, que es la que aparece un cuadrado grande de la portada y abajo el nombre de la canción y del artista. Le damos a listo y esta la ubicamos de manera así como grandecita y cuadramos con el GIF para que no se choquen y quede como que está sonando en Spotify. Tiene ese fondo, de verdad que se ve muy bonito, me encanta. Y que la partecita de las letras queda justo encima de la barra de reproducción del GIF que acabamos de elegir para que tenga sentido. La canción en este momento está sonando, solo que la quité por temas de derechos de autor, pero a este punto lo que correspondería y ya sería la parte final es subir nuestra fotografía, que es la que va a reemplazar a esta portada, en este caso de esta canción de BTS que se llama Permission to Dance. Entonces ahí iría como que a reemplazar esa historia, pero aquí es donde en muchas ocasiones en Android no funciona, porque podemos utilizar dos métodos para pegar las fotografías de la galería a nuestras historias, ya lo hemos visto acá. En iPhone la forma es irnos a donde tenemos los GIFs, la música, ese sticker, e irnos al botón que nos da acceso a nuestra galería e importar la foto. Como pueden ver, si ustedes tocan, o sea, así es como se me importó la foto, pero no cuadra, no es el tamaño ideal para taparlo, ni tampoco para que quede exactamente como en Spotify aparece. Entonces van a empezarle a dar tap hasta que ya la encuentren, hasta que encuentren el cuadrado perfecto que va a taparlo de BTS y va a hacer que se vea demasiado espectacular la foto, o sea, díganme si no se ve linda. ¿Qué pasa con Android? Que en Android, a pesar de que sí tenemos esta opción de meternos al sticker y acceder a nuestra galería, cuando importan la foto, la foto les sale detrás del sticker de música, o sea, no se les va a poner encima como para que tapen, en este caso la portada que está saliendo de Stories, sino que se les pone detrás. En iPhone no hay este problema. A este punto, si estamos en Android, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar descargar a esta imagen. Por supuesto que Instagram inteligentemente me va a decir que no me puede guardar esta historia con música, que me va a guardar solo la imagen. Entonces, a este punto, en Android lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a la X y vamos a deshacer todo esto que tenemos allí. Lo vamos a deshacer por completo. No se preocupen, como ya tenemos la foto, simplemente nos vamos e importamos la fotografía, ¿vale? Y ahora sí, como ya esto es como un video, o sea, está como detrás, ya no hay capas que se nos sobrepongan. Ahora sí, por medio del botón al que accedemos dando en stickers, que nos da acceso a nuestra galería, vamos a poder importar esa foto. Y por supuesto, como no hay nada detrás, más que el video, nos va a tapar perfectamente la portada de la canción y va a quedar nuestra fotografía. Recuerden que en Android ustedes pueden hacer este efecto tanto por este sticker que ya se actualizó y que sé que la mayoría de Android tienen, o si a ustedes no se les ha actualizado nunca o no les ha aparecido todavía a través del teclado de Gbox, que al instalarlo les va a permitir pegar fotos de su galería o GIFs, incluso que tengan cortados en su galería a las Stories. Si no sabes cómo hacer esto, si nunca lo has hecho, te voy a dejar acá arriba en las tarjetas un video donde te explico cómo instalar el teclado, cómo se llama, dónde descargarlo y cómo hacer para pegar las fotografías y que puedas hacer este y muchísimas más cosas divertidas en Stories. Y listo, si por alguna razón ustedes tampoco tienen habilitada la opción de darle tap y que se les cambie a figuritas, porque sé que en algunos Android, en la mayoría, no les aparecen las diferentes figuritas, lo que tienen que hacer es cortar la fotografía antes de importarla. Este modelo que aparece aquí, que es ideal para tapar la portada, es uno por uno o un cuadrado común. Entonces, ustedes en el editor de fotos de su celular no tienen que bajar nada, simplemente se van a cortar, a editar, cortar y cortan ya sea a la medida uno por uno o a un cuadrado exacto de lado por lado igual. Ya al final, si tú eres Android y sigues haciendo este tutorial, porque seguro los de iPhone ya se fueron hace rato porque ya subieron su historia y la están disfrutando, pues nos quedaría ponerle la música, obviamente, entonces nos vamos nuevamente a la opción de música, pero en este caso no vamos a elegir la parte cuadrada, el sticker cuadrado, sino que nos vamos a ir al chiquitito, le damos a listo, lo hacemos pequeño y como ya les he enseñado, lo escondemos debajo de alguno de los marcos sin llevarlo al bote de basura porque eso lo eliminaría y no sonaría la canción. Simplemente lo dejamos por debajo para que no se vea y de esta manera lo único que se vea es lo que ya creamos, pero suene la canción que dice allí que se está reproduciendo. Espero de corazón que les haya quedado súper claro este tutorial, es muy fácil, pero sé que muchas personas no saben cómo hacerlo, pensaban que se hacían alguna aplicación que había que descargar y que tenía esta plantilla preestablecida, pero ya ven que no, no es necesario bajar ninguna otra aplicación para que puedan crear este tren de Spotify con su foto y la canción favorita. De verdad, utilícenlo para dedicar canciones a su amiga, a su esposo, a su novio y que se vea súper linda la historia, siento que se ve demasiado espectacular, así que espero que les haya gustado muchísimo. No se les olviden de suscribirse porque aquí siempre les mostramos soluciones para Instagram, novedades, pero además cómo hacer todas esas tendencias súper lindas que ves en redes sociales. Muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta un próximo video. ¡Mua!